En este momento vamos a conversar con Juanito Cepeda, de Bullpen, del equipo de los Marlins de la Florida. Vamos a indicar un saludo muy especial. Sí, gracias por esta entrevista y un saludo aquí a toda la fanática de la Antuña que te sigue. Juanito, háblame sobre los brazos que tiene este equipo de los Marlins. Esa es la fortaleza de nosotros, ¿verdad? Que sí, tratamos de añadir un poquito de objeción a lo que se llama la gente durante la temporada muerta, el invierno, pero siempre la fortaleza de nosotros ha sido nuestro picheo. Aquí todo el mundo sabe que tenemos a Sandy, que fue Saint John de la Liga Nacional. Cabrera, que no lo ha usado muy bien en los primeros dos partidos menor Cabrera de la temporada, pero sabemos el talento que tiene y lo ha demostrado el año pasado. La capacidad que él tiene de pichear este nivel y ser un trabajo. Además, el venezolano de Susano, que ha tenido tremenda actuación hasta ahora. Dos salidas, está 2-0. Los tres juegos que hemos ganado como equipo, él ha ganado el asamble a tres mil campeonatos y tenemos dos muchachos jóvenes, que son la parte de atrás de lo que se llama la rotación de nosotros, que es Fredo Rogers, que fue una sensación de cuando el título, que fue el gol de ellos, como Novato, y Raccoon Garrett, que va a ser el abrigor de mañana, un muchacho con quien tiene mucho talento, está acá a la zona, con buenos pichorros bien. Tienes mucho conocimiento sobre lo que es el picheo. ¿Tú crees que es un recto para ti ser el encargado del picheo con este equipo de los Barcos? Un poquito, claro que sí, más en el relevo. Tú sabes, estoy del ULPEM, soy el jefe del ULPEM, y tenemos varios muchachos brazos nuevos este año en lo que se llama el ULPEM, pero poco a poco ellos se van a recoplarando y le estarán bien a los que vienen a la temporada. Como te dije, tiene buenos brazos, pero que tenemos que ahora desatar un poquito más, desatar un poquito más la zona para así tener resultados positivos. ¿La posibilidad de que tú eres el equipo de los Barcos en esta división extra de la Liga Nacional? Como te dije anteriormente en otra entrevista, es una división muy difícil. Sabemos el talento que hay, los Bravos de Atlanta, que fueron campeones hace dos años, los Bills, que fueron todos los campeones actuales de la Liga Nacional. Sabemos los Mets, que gastaron mucho dinero y tienen tremendo equipo. Y Washington construye todo un equipo competitivo con un muchacho joven que yo sé que van a sacar la cabeza y van a ser competitivos en nuestra división. Viste parte del cuerpo técnico del equipo dominicano que participó en el Clásico en el Día de Béisbol. ¿Qué pasó con el equipo que no pudo avanzar de la primera? No, de verdad que hay que darle crédito a los otros países. Creo que Puerto Rico y Venezuela llevaron buen trabajo de equipo, picharon bien, jugaron buenas pelotas, fueron oportunos y jugaron un poquito mejor que nosotros. Lamentablemente, tú sabes que todavía estamos en entrenamiento. No estábamos en entrenamiento en esa situación, en ese tiempo. Y los muchachos, de verdad, que no estaban al 100%. Y para decirte, Venezuela y Puerto Rico tuvieron mejores situaciones y aprovecharon el momento. Lo que nosotras fueron historiosos ellos. Pero hay que darle crédito a ellos y, de verdad, los muchachos se dieron a tratar de dar a los mejores. Y lamentablemente no pudimos clasificar la segunda ronda, que es una de las primeras metas que tenían. Y traer la corona hacia allá, pero lamentablemente no se pudo. Y, como te dije, crédito a esos países. ¿Hubo una buena estructuración del conjunto? Yo creo que sí. Llevamos un tremendo equipo. Cuatro abridores de buen calibre aquí en la Gran de Liga. Y un relevo que creo que cualquier equipo de Gran de Liga quisiera tener esos nueve o diez relevitas que tenían nosotros ya en ese equipo. Pero, como te dije, no dimos el río oportuno, no hicimos el picheo debido a la hora oportuna. Y esos equipos hicieron el mejor trabajo que nosotros en esa situación.